Matanza es un vídeo que hasta ahora nunca había hecho pero Es una calle bastante atractiva la verdad. Cuba se va a convertir en un país de timbiriches y de pequeños bodegones Segundo lugar estuvo mejor que el primero en todos los años. Esto está lleno de gente y el ambiente se siente diferente Buenas noches familia bienvenidos a un vídeo más desde aquí desde Matanzas como ustedes saben acabo de llegar hace aproximadamente unas cinco horas que oscuro está esto bueno qué es lo que vamos a hacer hoy vamos a ver cómo es la vida nocturna aquí en Matanza es un vídeo que hasta ahora nunca había hecho pero qué mejor oportunidad que esta de ahora mismo y más que tenemos compañía en este vídeo van a ver dentro de unos minutos de quién se trata vamos a empezar a caminar toda esta oscuridad que ven ustedes no se imaginan dónde estamos ahora mismo estamos en la calle del medio la calle del medio que ya la caminamos un día hace bueno hace aproximadamente 4 o 5 meses la vez que estuvimos aquí en Matanzas son exactamente las 9 de la noche y me ha sorprendido la oscuridad que hay aquí. Déjenme apagar esta alarma bueno ya se apagó la alarma algo que traigo de la Habana para saber cuando estoy lejos de casa que ya son las 9 de la noche saben que allá tenemos la ceremonia del cañonazo vaya estoy un tanto asombrado de la oscuridad que tiene esta calle y de la diferencia de ese vídeo que les puse hace unos meses atrás donde todo estaba lleno de personas hoy es sábado cuando estamos grabando y se suponía que esta calle estuviera también toda alumbrada llena de gente nosotros nos dirigimos hacia la calle Narvaez vamos a disfrutar de la vida nocturna ahí a ver qué hay cómo están los precios cómo ha cambiado la cosa en estos meses de inflación de éxodo y quizás por ese éxodo es que la calle se encuentre tan vacía en Matanzas hay diferentes bares regados por ahí por la calle diferentes restaurantes algún que otro lugar donde pasarla bien por la noche pero la oscuridad veo que se ha apoderado de esta ciudad ahí empezábamos a ver algo la calle Narvaez es donde se está reuniendo toda la juventud creo que donde siempre lo ha hecho ese maravilloso lugar que está a orillas del río san juan estamos a solamente a unos metros estamos en la plaza la vigía a nuestro alrededor tenemos el café Atenas que no sé si han venido aquí a comer o a tomarse un café déjenme decirles que es un lugar bastante económico en comparación con la mayoría de los restaurantes y la mayoría de ofertas gastronómicas que hay en Matanzas ahora mismo provenientes del sector privado aquí está el museo todo apagado que hay una momia allá adentro una momia cubana si yo hace un tiempo atrás también les puse un vídeo sobre eso en el canal explorando toda esta zona de día e incluso en el teatro sauto que hicimos también un vídeo maravillosa joya arquitectónica con mucha historia historia de fantasmas incluso en el palacio de justicia que no es palacio de justicia realmente ya también hay ofertas gastronómicas cursos de baile y otras cosas allá adentro de teatro en la planta alta me parece todo todo esto lo hemos explorado con anterioridad familia yo no dejo de asombrarme de verdad miren me parece que ahí está nuestra confitriona de este vídeo vamos a acercarnos un poquito más un poquito más ahí está sacando fotos y tomando tomando vídeos para su canal la verdad es que yo vine vine con un presupuesto para esta noche que no sé si se me vaya a ir todo con los precios y cómo está la cosa yo vine con cinco mil pesos cubanos vamos a ver si me lo gasto todo si me quedo sin dinero lo cierto es que ustedes saben en cuba el caballero por lo general paga así que vamos a hacer de caballeros esta noche miren familia denle la bienvenida nuevamente a nuestro canal a ana cómo estás como hiciste el viaje todo bien estás quedando por aquí cerca y cómo te va con los mosquitos no te pican los mosquitos sí que afortunada tú eres bueno parece que aquí este es el lugar donde las muchachas se citan con sus parejas o hablan por whatsapp yo les decía que hay muchos lugares que son relativamente baratos pero dicen que lo barato sale de carro vamos a tratar de probar algo con mayor calidad miren esto es algo que tengo pendiente hace mucho tiempo la estación de bomberos tanto que me lo han pedido y bueno aprovecho para mandarle un saludo a al que es uno de los suscriptores que me ha pedido mucho esto y darle la bienvenida al canal a todos los nuevos seguidores a las expectativas para esta noche bueno las expectativas para esta noche yo lo que espero es que todo no sea tan caro vamos a acercarnos un momento aquí para ver qué tal se ve desde arriba porque también llovió se nota el suelo mojado y quizás eso haya espantado un poco la gente esperemos que haya lugar con más claridad para grabar yo si esperemos que haya lugar con más claridad miren bueno matanza también es conocida como la ciudad de los puentes hay muchos puentes ya hemos explorado bastantes barrios miren aquí comienzan albaez el río san juan todo esto lo vamos a caminar ahora mismo y se ve unos cuantos jóvenes allá al frente sentados en el muro miren cómo el agua corre bueno matanza tiene un problema y es el problema de los desagües el problema del alcantarillado no hay un alcantarillado eficiente y bien desarrollado por eso es que el barrio de versalles se encuentra tan inundado muchos kioskitos muchos kioskitos a nuestro alrededor cuba se va a convertir en un país de timbiriches y de pequeños bodegones no va a pasar bien bueno al menos no para los que estamos aquí creo que las mi pymes siempre se van a quedar ahí no van a progresar mucho déjenme saber ustedes qué es lo que piensan pero al menos me parece a mí que por el control del estado y lo que siempre han querido hacer recuerden que una vez se había eliminado toda la actividad por cuenta propia toda la actividad privada se expropió todo entonces ahora nuevamente se ha visto la obligación de dejar que el sector privado sea quien rescate la economía del país la economía que es un desastre no pero no creo que vaya a llegar a que nadie tenga una grandes empresas grandes cadenas de mercados para vender cosas no me parece que eso vaya a suceder nunca es una calle bastante atractiva la verdad bueno ahí están ahí estaban haciendo sus fotos y ya venían a ofrecernos servicios ya vamos a acercarnos un momento vamos a acercar un momentico ver los precios de las cosas porque si nos parece interesante nos quedamos por aquí mismo jugo natural 80 pesos batido natural 200 150 y estoy que ya veo las cosas más caras de lo que son pero esto no es para comer esto es más bien para para qué trago nada más y chuchería y eso como se le llama comida ligera como ya ligera vaya interesante déjeme decirle que aquí hay unas cuantas galerías de arte una de un pintor que una vez no no se dejó grabar le cogió miedo a nuestro canal le cogió miedo a la cámara y otra donde si entramos donde se hacen las famosas cucarachas que se exponían en el museo de bellas artes en la habana vieja ustedes seguramente las deben haber visto vamos a dar un paseíto ligero por aquí y dentro de unos minutos vamos a escoger dónde nos vamos a sentar ah 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 todos los lugares vacíos bueno vemos todos los lugares vacíos mucha música poco movimiento y los lugares vacíos sobre todo eso y una cosa curiosa es que la mayoría de estos sitios no ofertan comida dicen que no se debe cambiar la comida por estar comiendo pizzas pero me parece que en este caso no vamos a tener otra otra cosa que hacer no vamos a tener que comer pizzas se me ocurre caminar un poco más pero me parece que aquí termina toda la oferta gastronómica y nada parece que no tiene comparación lo que es ahora con lo que era antes claramente que no miren este es el río san juan vamos a acercarnos un poquito aquí hay arte en toda la calle y los botecitos de los pescadores si no me equivoco y corríjanme la gente de matanzas que me están viendo del lado allá lo que queda es pueblo nuevo bueno avancemos un poco más esta es la zona de la escuela la zona de las galerías de arte se me hace que lo vacío que está esto es también producto de la migración porque todos los jóvenes son los que suelen irse primero de los países los que tienen más fuerzas para poder seguir adelante en sus nuevos destinos donde proyectan una mejor vida ya no hay mucho más acá me parece que lo mejor que podemos hacer es regresar dime tú nada de nada si me parece que lo mejor que podemos hacer es regresar y comer lo que encontremos que más o menos ajuste a nuestro paladar para de alguna manera contribuir con la economía local no ese es el objetivo siempre cuando uno va a los lugares y está grabando lo ideal es de alguna manera contribuir no con la economía local vamos a escoger nuestro lugar ahora y veremos cuánto nos gastamos esta noche nos gastaremos más de 5.000 vamos a ver nos gastaremos más de 5.000 vamos a ver estas no la tienen ni en papel ni en digital este lugarcito en lo particular bastante acogedor y bastante atractivo a la vista pero lo más importante no es eso sino lo que venden el gin tonic por 350 pesos tiene buen tamaño y la sangría por 280 me parece bastante bien casi un dólar y medio el primero y poco más de un dólar el segundo sobre la calidad ya les diremos en un minuto vamos a la comida la comida gourmet muy gourmet al parecer en este lugar sirven comida para extranjeros no para cubanos bueno como ven bastante poquito el costo aproximado de cada plato 5 dólares como todo buen restaurante a puerta de calle siempre hay uno que otro animalito que viene a buscar comida en narváez son muchos los que se sientan afuera de los restaurantes otros entran a ver los precios y con la misma se van no todo el mundo puede pagarlos se acepta lo mismo moneda nacional que dólares americanos que euros que dólares canadienses en fin el costo real 12 dólares y medio según el cambio actual bueno se ha ido llenando esto poco a poco parece que la gente viene aquí más tarde pues sí que se ha puesto interesante la noche aquí en las baes las personas de matanzas parece que son bastante noctámbulas los muchachos de matanzas que son los que vienen a estos lugares es lo que ustedes acaban de ver pura juventud me parece que comimos en uno de los lugares más caros que había aquí pero era posiblemente el único lugar donde había comida porque todo lo demás era de pizza de panes de cosas de ese tipo que te pareció el lugar a ti bien bien con veo bien con jota con bella está genial bueno ante la duda a los dos pedimos lo mismo pedimos ropa vieja ropa vieja a ti qué te parece la ropa vieja me pareció muy gourmet muy gourmet muy gourmet sí 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 poquito arroz poquita ropa vieja pero no voy a decir que estaba mala pero realmente me recordó la época de la carne rusa cuando aquella carne venía enlatada ustedes se recuerdan yo incluso lo que me vino a la mente cuando estaba comiendo era que ya que ya estábamos colonizados por los rusos fue lo que me vino a la mente porque la no sé sabía a carne enlatada realmente no estaba mala fíjense pero sabía a carne enlatada otra cosa interesante miren las bebidas son bastante baratas las bebidas 200 pesos y picos 300 pesos si la sangría estaba buena y el gin tonic también también estaba bueno no sé si te diste cuenta pero no nos trajeron el aliño no nos trajeron el aliño este lugar está bastante agradable como todos los que hay aquí en las baes nos quedamos con la espinita de entrar a la gruta ese lugar de que vieron imágenes hace unos minutos atrás que vamos a entrar vamos a entrar a ver cómo están los tragos ahí esta es la gruta el lugar que nos causó curiosidad está adornada con fotos de cuevas de diferentes lugares del mundo precios un poco más elevados pero muy buena vibra respecto a la coctelería mi frappuccino uno de los mejores que he probado y según gana su sangría estaba mejor que la anterior este bar tiene una particularidad y es que tiene una mascota un perrito que según dicen no es muy agradable pero que se hizo amigo de anna con mucha facilidad vamos a la cuenta 300 pesos por el frappuccino y 350 por la sangría cuando llegamos habían pocas personas afuera ahora esto está lleno de gente y el ambiente se siente diferente cargado diría yo ha disminuido la sensación de seguridad bueno increíblemente esto se llenó yo la verdad pensé que no se iba a llenar parece que todavía no se han ido tanta gente como como yo pensaba que si se han ido han llegado solamente eeuu en dos años más de 425 mil cubanos vamos a buscar un lugar con un poco más de iluminación vamos a buscar un lugar con un poco más de iluminación si es que existe además de esto yo diría que el segundo lugar estuvo mejor que el primero en todos los aspectos en el servicio la calidad de las de las bebidas claro también más caro aquí tenemos a nuestra experta en sangrías que nos va a hacer una comparación cuenta qué te pareció la sangría del segundo lugar fue mejor que la primera del primer lugar estaba más dulzón quizás por el vino o le echaron encima de demás pero la del segundo estaba mejor estaba más cara pero estaba mejor si yo pedí un frappuccino como vieron y me gustó quedé realmente bastante satisfecho y sobre todo el trato espectacular la mayoría de las ocasiones si usted paga más las cosas son mejores no llegamos a los cinco mil pesos nos quedamos por ahí fueron tres mil trescientos por un lado y mil por el otro un poco menos pero siempre dejamos propinas muchas personas dependen de las propinas que uno deja y esto es importante no si uno se siente agradecido y le gusta el servicio que le dan siempre es dejar su propina y aquí en cuba es muy importante la familia hasta aquí a una cosa importante una cosa importante le preguntamos a la camarera a dónde está yendo la gente y nos dijo que hay una discoteca no elite nos dijo que es eso o narvaez y ya no hay más nada que ya no hay más ningún lugar para no el ambiente realmente no se ve muy bueno es lo que lo que decían unos muchachos que nos encontramos por la calle que van a ver un vídeo próximamente de eso que hay sus sus problemitas en narvaez el ambiente realmente no era bueno no era bueno pero es el lugar a donde está yendo la gente no hay más nada bueno familia esperamos que hayan disfrutado de este paseo por acá por matanzas y su vida nocturna yo voy a dejar a ana en su lugar ahora donde se está quedando y voy a regresar para mi casa que es un poco alejado de acá familia los quiero si este vídeo les gustó dejen un like compartanlo pasen por el canal de ana y suscribanse y si no se han suscrito aquí también toquen un botoncito que anda por abajo que dice suscribirse para que apoyen nuestro canal y continuamos creciendo familia los quiero nos vemos en un próximo vídeo